dominica networks presenta notigusto ahora en el gusto de las doce noticias y esto está a punto de salir el efecto de los aplausos señores llegue el notigusto el día de hoy adelante oscar caraquillo bueno vámonos con una información muy importante bueno vámonos con una información muy importante para el país y es que el ministerio de salud pública confirmó el primer caso importado de cólera en república dominicana el ministerio de salud pública a través del viceministro de salud colectiva y la dirección de epidemiología notifica la confirmación del primer caso importado de cólera en el país de acuerdo a un comunicado emitido por el ministerio se trata de un paciente de una paciente femenina de 32 años de nacionalidad haitiana en días pasados en días pasados también se comunicó a la población que eviten el comprar agua jugo frutas de mano de quienes la verdad venden que sabemos que en la calle en la calle que a través de la roca 91.7 y de éxitos 90 por tanto tienen que ver la cara de carraquillo vayan al canal de youtube para que vean la cara y los ojos de carraquillo que lo pusieron en grande perdón pero ese es el icono del cólera para ustedes una ojera muchachos no hay que para que yo no dormiste bien no estuve trabajando totalmente como yo estaba trabajando y que en el carraquillo está cansado estoy cansado estoy cansado ahora yo si tengo una certificación eso no malo aguanta jenny bueno para continuar con la noticia del cólera del cólera dominicanos evitemos evitemos el comprar cosas en la calle producto a que está una enfermedad que tiene estadísticamente tiene muchos muchos muertos así que atento al boletín del ministerio de salud pública para mantenernos al tanto e informados de esta situación buenas buenas tardes en cuenta y buenas tardes que tenemos todos tranquilo tranquilo no para una noticia que me llamaron y que unos bikers ayer que fueron al negocio de la terracita invadieron el local motorizada allá esto es cierto bueno tengo una foto de carraquillo si yo subo eso profesor está peor que el vídeo suyo usted se acuerda cuando lo llevaron los amigos suyos lo llevaron como como y por una camisa mojada así mismo peor que esa la vamos a mandar privada adelante ñonguito bueno señores y en el día de ayer se viralizó la información de que el torito dijo públicamente que le había quedado mal a su pueblo en el día de hoy el torito hace un vídeo que circula en las redes sociales donde aclara y dice que cuando él se refirió a que le quedó mal a su pueblo se refiere al pueblo de bonao y a la dirigencia diligencia del prm en bonao en ningún momento se refirió se refirió al gobierno de luis abinader ni al presidente luis abinader todas las personas que se hicieron eco de esta noticia y que acabaron con el torito pueden ir a su canal de youtube también circula en muchas muchas plataformas de redes sociales en donde el torito dice que no se refirió al presidente luis abinader ni a su gobierno hasta mañana fue a la cámara de comercios en la cámara de comercio que tuvo una participación hasta mañana dentro de la participación de la cámara de comercio dijo que los dirigentes del prm le habían quedado mal al pueblo de bonao no al gobierno del presidente luis abinader se está cuidando el torito el torito llévale a mamá hasta mañana antes diré muy tempranito yo volveré hasta mañana profe donde no en un hito el torito se pegó de la hora de tu hasta mañana el torito tu hermano tu amigo amigo de mi hermano mi hermano de todos nosotros no lo de la base pues se pegó no se miraron eso como el comer llaman ustedes fuera de contexto tergiversaron al torito lo tergiversaron está le hicieron un eso se llama amarillismo sí 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 siempre lo dice entonces yellow shin en inglés yellow shin yellow shin en inglés amarillismo yellow shin ok ok el hielo lo que tú necesitas brillante hoy garraquillo sí 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 me sigue hablando el torito no habla bonito no simplemente él dijo algo él dijo algo con la mejor intención se tergiversó y como todo lo que se tergiversa y se le aplica amarillismo se riega sí claro entonces se volcaron en contra de comentarios del tori en contra del torito oye lo que le dijeron al torito que él es el antipolítico que ningún político puede hablar mal de su gobierno lo ha hecho sobre esto que aquello el torito es un trabajo diferente claro yo me imagino que él se él se refiere a que las bases del partido no ha recibido no ha recibido hace la tormenta se refiere a que las bases las bases del prm que recordemos que viene del prd la masa no ha recibido los locos y salieron 76 partidos para que lo sea para que lo sea incluyendo este muchacho que es el que hacemos parándolo aquí cuáles bueno esto es algo bien extraño resulta que kim kardashian pidió los huesos de su madre para hacer unas joyas mi prima está en sintonía desde sarley cd caracas especial la tía cobarde pero la familia de catering claro y me quieren votar si no a ti no te gusta nadie de aquí el estrellito bueno continuamos con la con la información en compromiso con la familia y la gente cree que es mentira la mamá me da un abrazo y me dice no me la voto aquí no me respeta termina ya vale pero es que tú eres el que me está interrumpiendo la vaina de la sopa que quedó no hay hoyas no hay hoyas resulta que ella le hicieron una cirugía de cadera a la mamá verdad entonces ella le hicieron su cirugía de cadera y kim le pidió al doctor que de los huesitos que fuesen a sobrar que se los guardara que ya iba a ser unas joyas ella se la mamá lo está contando a las otras hermanas a las otras hijas y le dicen bueno pero mamá pero me parece un poco escalofriante eso no ella dice sí me parece espeluznante y dice la otra una de las grandes lo y dice no pero es que a mí no me parece espeluznante me llama la atención como qué tipo de joyas va a ser y le dice la mamá pero es que tampoco es espeluznante ni es algo raro porque tú nos hiciste un comunicado hace un tiempo que cuando que cuando tú murieras las cenizas fuesen introducidas en un collar para cada uno de nosotros o sea es mira las peticiones que hacen cada sí 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 lo que pasa que la calda se tuvieron un tiempo de que de que eran las calchas fueron la primera celebrity que yo conocí y las primeras influencias que no tienen talento pero eran como que no tienen talento no tienen talento lo que a mí me extraña caraquillo porque tú te empeñas en destacar que gente exitosa no tiene talento pero estamos segundito nosotros estamos acostumbrados que las celebridades o cantan o actúan o conducen televisión o son cuántas celebridades tú conoces cuántas celebridades tú conoces como las kardachian por ejemplo tú dices que no hacen ellas entonces entonces la plataforma red social o lo menos en marketing tienen talento porque tú tienes talento para que preguntemos algo cuántas películas he hecho yo 50 y pico sí y donde te conocen a mí bueno pero ni un grito pensaba que era que la mamá estaba muerta como todo lo que yo lo que dice un grito cara que yo no como el tomo se trata que la muerta que estaba yo porque la operaron la ciudad de nueva york cuando llegue tengo dos trabajos el primero de chivato ustedes se acuerdan que la semana la noticia de la noticia de la foto para los parqueos entonces en la ciudad de nueva york se puso una propuesta de que los ciudadanos neoyorquinos pueden reportar los vehículos mal estacionados que están en la pompa tirar una foto y mandarla por una aplicación está bien 40 dólares se ganan un 25% pero adivinen que ahora ahora también viene la misma a la misma propuesta pero para la línea de bicicleta como tú puedes reportar siendo neoyorquinos ejemplos si a usted no se le atira que tengo a llevar que hay que favorecer un boche usted no puede caminar o estar parado por donde pasa la línea de la bicicleta si te da un ciclista te está bien dado yo te echa un boche entraron entrando el hudson exactamente entonces que tu vas a poder hacer tirar la foto una persona que se estacione sobre la línea de la bicicleta le puede tirar fotos una persona que dejó algo cuando los delivery que lo hacen mucho los camiones de delivery que lo dejan ahí también puedes reportarlo y te van a pagar una multa la multa para esa línea de bicicleta anda por los 175 dólares te van a dar un 25 por ciento también eso son propuestas las dos pero lo que vamos a hacer a chivas día que tú haces la mañana bicicleta normal pero eso lo pueden hacer es una propuesta todavía es una propuesta que se sometió a la ciudad de nueva york para la línea de bicicleta ya la alcaldía y todo lo que es el departamento de transportación y la dea no tiene esa esa facilidad sí claro 1 800 denuncia tu punto y con protección a testigos y también este sí ya está aplicado que es el de paliar como le dice carrasquillo ya las nevadas vienen por ahí la ciudad se está buscando personal para paliar la nieve la están pagando sobre los 25 dólares así que pueden aplicar en el departamento de de paleo el departamento de sanidad de la ciudad de nueva york para que si no tienen trabajo para este invierno pueden hacerlo hay un 25 la hora con tu palita y le da para allá así que tengo trabajo seguro entre chivato y paliar uno sabe como hierro buenas hombre buenas pero también hay un problema con eso que ya empezó a pasar adivina dime un panameo le cogió con estar tirando fotos y buscándose sus 40 pesos adivina el gusto el gusto de las 12